Esto es CIMAC en Empresarial y esta mañana está con nosotros y le agradezco mucho la entrevista, José Jesús Rodríguez, presidente de la Canaco, que es la Cámara de Comercio de la Ciudad de México. ¿Cómo estás, José? Buenos días. Rodrigo, muy buenos días. Te saludo con mucho afecto y a todo el auditorio. Yo también a ti, estimado José. Y bueno, primero saber, pues, ¿cuáles ya tienen datos y qué ha ocurrido con la prohibición en la exhibición de cigarros? ¿Cómo ha impactado a los comercios acá en la Ciudad de México? Bueno, Rodrigo, pues, mira, realmente sí ha sido un impacto negativo en relación al comercio organizado de esta ciudad, desde luego de todo el país, porque es un tema federal. Pero nosotros como institución estamos sin duda alguna a favor de la salud. No tenemos de ninguna manera una postura que vaya en contra de la salud y que esté apoyando a los fumadores y no a los no fumadores. Lo que sucede aquí es que se generó un reglamento de la ley general para el control del tabaco que es violatorio a la propia ley general para el control del tabaco y a la propia constitución, porque está prohibiendo la exhibición y la libertad del consumidor de su libre elección. Entonces, la realidad es que por estas razones muchos establecimientos se ampararon. Pero estamos hablando de una gran cantidad, la cifra que tenemos hasta el momento, porque recordemos que el día 24, es decir, es el día que se limita ya la posibilidad de ampararse. Y estamos hablando, nosotros tenemos esta información de alrededor de 35.500 amparos, que es una cantidad verdaderamente importante, en lo cual se divide de la siguiente manera, 22.200 tiendas de conveniencia, abarrotes, etcétera, 2.500 restaurantes, 3.500 oficinas, 7.800 gasolinerías, 70 lugares que se dedican específicamente a la venta del tabaco, como son los depósitos para la venta de este producto. Entonces, bueno, esta es la consecuencia de una ley o de un reglamento que tiene una imposición totalitaria, en donde, bueno, se viola la ley, se viola la propia constitución y la gente tiene esa posibilidad del amparo. ¿Y cuál es el calendario del amparo? O sea, ¿qué sigue después de esta enorme cantidad de amparos? Bueno, mira, aquí el asunto, tuvimos el primer ejemplo, como recordarás, hace algunos días, que se amparó una tienda, una cadena departamental importante, los OXXO, y el amparo fue definitivo, es decir, ya no hay mayor posibilidad de que pudiera repetirse este amparo, sino ya es definitivo, es decir, pues ya no operará este reglamento en los amparos que están definitivos y podrán exhibirlo libremente y no habrá otra instancia. Y la alternativa para la autoridad, que a mí me parece la correcta, es que regrese nuevamente a diseñar o rediseñar este reglamento acorde a la propia ley. Y no hay otra alternativa. Y te reitero, nosotros estamos a favor de la salud, pero la mecánica tendría que ser, me parece que una gran campaña que concientice al consumidor del año que le genera el fumar y no un reglamento impositivo que viola, he reiterado durante esta entrevista, la ley y la propia constitución. Sí, y es que además cuando se da una sobreregulación muy agresiva, como es el caso, pues muchas veces lo que se fortalece es el mercado negro, que lamentablemente en México hay verdaderas organizaciones que obtienen muchos ingresos de productos que ni siquiera cuentan con la calidad, pero sobre todo también hay grandes lagunas, digamos, y lo digo no solo en la Ciudad de México, sino a nivel nacional, que no se cumple el objetivo planteado. Y hay otra parte que tiene que ver, o sea, se puede entender, como bien lo mencionas, José, lo que busca la política pública, ¿no? Porque finalmente es una decisión que toma el consumidor, pero que tiene, le llaman externalidades, es decir, pues cuesta el sistema de salud en México, pero el problema es que en la consistencia, pues luego a lo mejor tendrán la tentación de decir, bueno, y ahora ya no se va a poder mostrar la cerveza, y ahí sí a ver cómo le hacemos, ¿no? O no se va a poder mostrar los gancitos, o quién determina, ¿no? Por ejemplo, un gancito o alguna golosina, y entonces pues un día vamos a llegar a la tienda y no va a haber nada, porque pues todo de alguna suerte puede tener una externalidad en un país, por ejemplo, que tiene los primeros lugares de obesidad. Y entonces, pues son como de repente parecerían ocurrencias, y jurídicamente pues ahí está el asunto. Ahora, ¿qué va a pasar con aquellos que no se ampararon? Porque obviamente, pues ya lo decías, ¿no? Fue el definitivo, el de Oxxo, y entonces va a empezar a haber diferencias, y habrá pues tienditas que a lo mejor pues no lo hicieron, ¿no? Porque no tienen tanta visibilidad de ellos, simplemente pues no es sencillo. Claro, bueno, primero lo has dicho perfecto. Lo has dicho perfecto el tema de incentivar el comercio ilegal, eso es un hecho en una reacción a una imposición de estas características, y sin duda alguna, bueno, pues las consecuencias serían fatales para el consumidor, ¿no? Por los productos sin calidad, se especula, etcétera, etcétera. Ahora, los que no se ampararon, bueno, este reglamento va a dejar de tener efecto por el número de los que sí se ampararon, y para la autoridad textualmente ya será imposible determinar quiénes sí y quiénes no, y entonces se podrá llegar al asunto de la jurisprudencia, en donde ya legalmente ya no podrán ejercer este reglamento, y tendrán sin duda alguna que reiniciar con un nuevo reglamento, o inclusive se puede llevar nuevamente la ley al Congreso Legislativo para que determinen alguna otra cosa y se vuelva a redactar la ley, y por cierto, en febrero del 2022 se modificó esta ley general para el control del tabaco, pero la verdad es que, reitero, lo redactaste muy bien, hoy lo que no podemos permitir es la prohibición de lo que sí está legal, de lo que sí está permitido, porque efectivamente al rato ya no vamos a tener nada de exhibición, y porque también el alcohol, bueno, daña, entonces ya va a estar tapado, y la libre elección del consumidor se va a violar, y es lo que no puede ser, y también hay que entender otro tema, inhibe la inversión, es decir, hubo mucha gente en esta, sobre todo después de la pandemia, que destinó recursos para diseñar espacios para los fumadores, y que no afectará a los no fumadores, y ahí estamos hablando de restaurantes, de salones de fiestas, de hoteles, en fin, y lo que sucede con este reglamento es que estos lugares ya no se pueden ocupar para un restaurante, porque dice la ley, en el artículo 60 de este reglamento, que se podrá destinar exclusivamente para fumadores, pero sin que se incorporen bebidas o alimentos, entonces imagínate el daño que causa, por ejemplo en un hotel, en una alberca, imaginemos esto, pues la gente si quiere fumar, y hay un área para fumar, ya no lo puede hacer si le sirven una bebida, es más, hasta en la playa, no se podría hacer esto, porque bueno, si está el señor fumando, que no le sirva una bebida, y que nadie tenga bebidas, porque si no, están violando la ley, es decir, de ese tamaño, era el asunto de la violación de esta ley, y reitero, creo que todos debemos apostar a la salud de los mexicanos, pero por los mecanismos adecuados, y también cuidando el Estado de Derecho, que este no se viole, que no inhibe la inversión, se inhibe la inversión, también se deja de generar economía, y afecta empleos, tenemos que pensar al revés, estar pensando en incentivar la inversión, para que se generen mayores empleos, y mejor calidad de vida para todos. Sí, sobre todo la educación, pues te agradezco mucho la entrevista, y ahí siguiendo el tema, porque bueno, el principio fundamental es la libertad, y la educación ayuda, que esa libertad se ejerza con responsabilidad, con beneficios a todos, porque de otra forma, pues se generan simplemente mercados negros, y eso es un asunto, no es sencilla la formulación de política pública, sin duda, y eso también hay que tenerlo visible, pero sí tiene que tener consistencia una legislación, gracias José. Rodrigo, te aprecio mucho, y agradezco mucho la oportunidad, y saludo también a todo tu auditorio, y muchas gracias por la oportunidad. Ahí escuchamos a José Jesús Rodríguez, el presidente de la Canaco, la Cámara de Comercio de la Ciudad de México.